Buenos días, hoy vamos a hablar de Minor White, un fotógrafo que además debo decir que me he decidido un poco a leer un poco más gracias a uno de los socios, perdón, mejor socios, no, asistentes a esta tertulia, creo que se llama César Labarga, no me acuerdo exactamente, así que… Guillermo. Guillermo, efectivamente, con lo cual le agradezco un par de mensajes y de haber despertado mi inquietud por conocer algo más. Guillermo, por lo tanto, muchas gracias. En segundo lugar, no tenía muy claro de quién hablar de este fotógrafo en esta, sino de la siguiente, porque la siguiente va a ser una de las últimas también, ética, conservacionismo, pues tenía ciertas dudas, ¿no? Después de todo, creo que este fotógrafo se ajusta también un poco a lo que estamos hablando aquí. Fue un fotógrafo muy reflexivo, un fotógrafo que destaca por su obra, pero también por sus reflexiones, por lo que escribió sobre la fotografía, y a mí eso me parece muy interesante, la profundidad del fotógrafo en cuanto a sus ideas, sus conceptos, que en definitiva creo que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Hoy en día, esa frase tan repetida que conocemos también, cualquiera hace una fotografía, pero puede ser una foto cualquiera, como has dicho tú en alguna ocasión, ¿no? Disparamos fotos compulsivamente y no pensamos lo suficiente, y este, fijaos, el ojo y la mente de la cámara, que es un ensayo de este diastroautor, me parece a mí muy importante, y me está haciendo a mí leer un par de ensayos que ha escrito con detenimiento, porque más allá de que nos guste o no su fotografía, que es de corte muy abstracto, como veremos aquí, más allá de eso, sus ideas sí que son muy interesantes y nos pueden hacer pensar y progresar, por lo cual yo recomiendo, encarecidamente, que le echéis un vistazo si os interesa. Bien, este fotógrafo norteamericano, ahí le damos un retrato por Imogen Cunningham, es uno de los más influyentes en lo que llaman la Golden Era, la etapa dorada en los Estados Unidos, en la fotografía de los Estados Unidos, y tuvo la suerte también de cruzarse en el camino, pues con los grandes, los de siempre, ¿no? Algunos que ya hemos citado y aparecen aquí. Y veremos cómo, cuando empezamos estas sesiones y hablamos de Stiglitz o de Steichen o de Weston, es que, al final, muchos de los que hemos visto nacen a partir de entonces, con lo cual yo vuelvo a los orígenes, hay que empezar por el principio, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Fijaos, dicen, no fotografío las cosas como son, sino las fotografía como soy yo. Sentir y fotografiar aquello que nos hace vibrar nos asegura que otros sentirán lo mismo. Bueno, puede no ser siempre así, desde luego el campo de la naturaleza y la fotografía de conservación está muy relacionada con los sentimientos dichos de paso, pues, como también está el Congreso de Afona en Sevilla, fue una experiencia increíble y de aquí doy las gracias a todos los fotógrafos y las personas que he conocido allí, una experiencia personalmente muy interesante y de crecimiento también. Por lo tanto, gracias a toda la gente de Afona que estuvo allí presente en Sevilla. Bien, seguimos. Minor White, un profesor, crítico, fotógrafo, escritor, poeta, hijo de contable y de modista, que nació en 1908 en Minneapolis, en Estados Unidos, y fue una persona que, por su condición homosexual, sufrió muchos problemas desde pequeño, desde la dificultad que le supuso reconocerlo con sus padres, y luego en la sociedad puritana norteamericana de la época, que sigue siendo quizás hoy en día también bastante puritana, en muchos sentidos, y los ejemplos se dan a diario. Bien, a los 10 años tiene su primera cámara, una Kodak Brownie, que le regala a su abuelo, y dos años más tarde hereda todo el equipo fotográfico, con lo cual vemos que desde muy pequeñito, en esa etapa tan creativa, tan importante en el desarrollo de un niño, comienza a explorar y a descubrir sus inquietudes artísticas. Hemos visto que muchos fotógrafos, a lo largo de la historia, empiezan a desarrollar o a potenciar esas habilidades creativas desde pequeños, como es su caso. Esto quizás no suponga que no se puede hacer a posteriori en etapas en las que somos más maduros o tenemos más edad, pero sí que supone un importante acicate en la evolución de la creatividad y las inquietudes, en este caso fotográficas. Este hombre se gradúa en botánica, donde ya tiene el contacto también con la naturaleza, también obtuvo un grado de literatura. Él quería ser poeta y escribió mucha poesía, pero finalmente se decantó hacia la fotografía. Se dirige a Portland, donde ingresó en el Portland Camera Club, y tuvo contacto ahí con algunos fotógrafos de la época. Se compra una cámara reflex, una Argus C3, de 35 milímetros, y empieza a hacer algunos de sus primeros trabajos comerciales, que compagina con el trabajo como recepcionista nocturno en un hotel. Y, bueno, en esta parte también por el día realiza o compagina actividades en un laboratorio fotográfico, donde va perfeccionando su técnica progresivamente. Colaboró con la, como veis ahí, Federal World Progress Administration, una agencia gubernamental predecesora de la Farm Security Administration, en la que se involucró, como todos sabemos, Dorothy Lange, fotógrafa a la que también conoció y de la que fue coetáneo. En esta primera época realiza algunas fotografías muy diferentes, de un corte de un sesgo muy diferente a las que veremos posteriormente, algunas arquitectónicas de la ciudad de Portland también, y realiza un encargo, como he seguido, de unas casas históricas. Esta revista, que la podéis conseguir el PDF por ahí por internet, recoge algunas de esas fotografías de esa primera época, creo que es de 1942, pone ahí la exposición, 1939 creo que es la revista aproximadamente. Como veis, esta fotografía es de esa primera etapa, una fotografía que no tiene, a mi modo de ver, nada de parecido o es muy diferente a lo que vemos en las fotografías posteriores, en la que yo destaco sobre todo la ausencia en esa ajetreada ciudad de absolutamente ningún personaje en la calle. Pasó también por los servicios de inteligencia del ejército norteamericano, en el Pacífico, aunque no entró nunca en combate, pero sí que marcó una experiencia vital y importante que le empezó a considerar seguramente su papel en la vida y su carrera fotográfica también. Un hombre profundamente espiritual, místico, incluso creo que se bautizó durante el servicio militar. Bueno, fijaos que además después combinó o perfeccionó sus estudios con el estudio de la estética y la historia del arte. Dos cosas que seguramente le influyeron profundamente. Y en 1946, Adams, el renombrado Adams, le ofrece la oportunidad de participar en la California School of Fine Arts, donde, entre otros, recordaréis que colaboraba también y Morgan Cunningham, de la que hablamos aquí también en su momento. Y allí permaneció casi siete años hasta 1953. En 1952 funda la revista Aperture, un magazín fotográfico que surge de fruto de una charla, una reunión en la que participan Bimo Newhall, Dorothy Lange, en la propia casa de Ansel Adams y Barbara Morgan. Y esta revista la dirigió él desde 1952. Hoy se sigue distribuyendo y pretendía ser un magazín de reflexión en torno a la fotografía, un poco al hilo de lo que Camera Work, que nació, como sabéis, de la mano de Alfred Stiglitz, pues en ese sentido profundizaba en la fotografía desde estos puntos de vista. Luego colaboró con la George Eastman House y el Instituto de Tecnología de Rochester, donde conoció, o contó, entre otros alumnos, con Paul Caponigro y Jerry Welsman. A continuación, me he permitido, en la siguiente diapositiva, hacer una captura de unas fotografías de Jerry Welsman, uno de sus discípulos, para que os hagáis una idea, antes de ver las suyas propias, de un estilo personal, aunque, obviamente, no todos estarán de acuerdo en la intervención o, digamos, en la forma de obtener esas imágenes. Podemos discutir al respecto, pero, bueno, este es el sello de Jerry Welsman. Y el siguiente es Paul Caponigro, que a mí me gusta en particular. Puede ser que alguna de estas fotos no sean de él. Yo creo que la de arriba, a la izquierda, en azul, es de un tal John Paul Caponigro, que no tiene por qué ser el mismo, no lo he podido investigar lo suficiente. Pero a mí me recuerda mucho la línea de seguida, en su momento también, por fotografías de Edward Weston, si recordáis, de las dunas y algunos. Bueno, pues se nota ahí también la presencia de la técnica heredada de White y de Adams en cuanto al manejo del blanco y negro y el conocimiento del sistema de zonas en el que White también fue un maestro aventajado al perfeccionar su técnica con Adams. Bien, en su obra también destacan los desnudos, fotografías que permanecieron prácticamente en el anonimato hasta la década de los 80, precisamente por las dificultades que le suponía eso de los Estados Unidos. Si recordamos cuando aparece, aunque nos salgamos un poco del tema fotográfico, pues el SIE en los Estados Unidos lo primero que hizo fue identificar la enfermedad con ese colectivo. Entonces, fijaos las dificultades que este hombre tendría también para desarrollar su trabajo. Muchos consideran que un poco Robert Mapplethorpe, que es también un fotógrafo que falleció muy tempranamente, a la edad de 44 o 45 años, los desnudos de Mapplethorpe son de alguna forma herederos o inspirados o encuentran algunas analogías o similitudes en la obra de este autor. Bien, tiene problemas cardíacos. Este hombre estuvo trabajando hasta el final de su vida, murió en 1976. Pocos días antes tenía que ir a Londres y a México. Un amigo suyo le dice que no viaje porque está mal del corazón y a pesar de todo se desmonta en el avión y creo que cuando desciende o poco después fallece de un infarto de miocardio. Este es un ensayo de él, el ojo y la mente de la cámara. Fijaos en inglés, I, man, spirit, que es ojo, mente y espíritu. Y su pensamiento está inspirado en la teoría de las equivalencias. Si os recordáis, de Stiglitz hacía unas fotos al final, cuando se retira a un lago próximo a Nueva York, realiza unas fotos de nubes y les llama equivalencias. Y desarrolla una teoría sobre lo que significan las equivalencias. El propio White escribe a raíz de eso que Stiglitz es el personaje que más influye en estas reflexiones y además él considera que cualquier fotografía puede funcionar como una equivalencia, pero no toda fotografía es una equivalencia. Existen tres niveles de lo que él denomina equivalencias. El primero es la fotografía en sí, el objeto. El segundo nivel sería un paso más avanzado, un siguiente paso, en el que la equivalencia funciona o está relacionada con lo que representa la fotografía en la mente del espectador. Y un tercer nivel de equivalencia sería en lo que representa o lo que significa o lo que hace sentir al espectador cuando piensa en esa fotografía sin tenerla adelante. Y entonces le lleva o le traslada a sentir cosas de alguna forma en una conexión más íntima, más espiritual. Con lo cual vemos que aquí hay algo que a mí sí que particularmente me parece muy interesante porque la fotografía no solo es un objeto y, de acuerdo, Guillermo nos hablaba de arte objetivo y arte subjetivo. ¿Recuerdas que nos hizo una pregunta al respecto? Con lo cual, detrás de todo esto hay unas reflexiones filosóficas, metafísicas, si queréis incluso, mucho más profundas de lo que aparentemente pueda parecer. Tercero, fijaos, cuando un fotógrafo muestra una fotografía no exhibe su expresión sobre un sentimiento experimentado. Pero no es el sentimiento por el objeto, es un estado específico de conocimiento que tiene lugar en nuestro interior. Bueno, pues estos son algunos de los extractos. Pasamos a la siguiente, creo. Bueno, no viene el ensayo. Hay otro ensayo muy interesante que se llama The Perennial Trend, que significa la búsqueda perenne o algo así, más o menos. Mientras crea, la mente del fotógrafo está en blanco. Debería añadir que esta condición se da solo en dos casos especiales, principalmente cuando se buscan imágenes. Para aquellos que comparen este estar en blanco con alguna especie de vacío estático, debo explicar que es un estar en blanco especial. En realidad es un estado mental muy activo, un estado mental muy receptivo, listo para cualquier momento atrapar una imagen sin tener ninguna imagen performada. Y en la siguiente vemos otra reflexión. Este estado mental es difícil de explicar, dice, a quien no lo haya experimentado. Sensible podría ser la palabra. Sensibilizado es quizá mejor, ya que no se trata solo de un estado mental sensible, sino de esfuerzo que realiza el fotógrafo para alcanzar esta condición. Receptibilidad es un buen término, si con ellos queremos decir una apertura de la mente, de la que se dice comprensión y entendimiento de todo lo visible. Esto parece pura filosofía, pero yo especialmente en el ámbito de la fotografía naturaleza creo que se da. Quizás cuando hacemos fotos por la calle o en street fotografía urbana no llegas a sentir esto. A lo mejor creo que se produce o se puede producir cuando la visionas o cuando piensas en esa imagen. Quizás las fotografías etnográficas también pueden producir estas sensaciones, o fotografía incluso de guerra o de reportajes. Pero particularmente a mí, que me ha pasado en dos ocasiones, y ya lo he contado en algún foro, me ha pasado contemplando el paisaje en fotografía de naturaleza. Y sí que yo creo que eso hay que hacer una especie de introspección, de una reflexión interior, y esto yo me lo creo, yo creo que funciona. Bueno, fijaos que empezamos a ver fotografías muy distintas. Ventana helada desde Rochester en 1982. Y cualquiera diría que eso es una ventana. Vemos abstracciones muy profundas que a él le interesan. Y una fotografía difícil de entender, difícil de comprender, difícil de ver. Es una fotografía muy peculiar, muy particular. Bueno, dos graneros y sombra en Nueva York y en Oregón en 1941. Lo que sí podemos apreciar también es el dominio que tenía de la técnica y de la intervención con el sistema de zonas. Incluso realiza fotografías, como veremos en la siguiente, creo que es. Vamos a verla. Surf y Banco de Niebla en 1947. Bueno, no es esta exactamente. Esta también nos recuerda a alguna serie de anseladas de las fotografías de surf, de algunas olas contra la costa. Bueno, la que yo me refería, no sé si es esta. Vamos a ver. Tampoco. Bueno, fijaos una fotografía de un corte muy sencillo, muy minimalista, con poquísimos elementos, menos es más, como hemos dicho también. Y que a lo mejor consigue esa función que él describe al trasladar al espectador, al que visiona, a explorar un poco su propia esencia y ver qué le transmite o qué sensaciones le produce. San Mateo en California, en 1947. Son fotografías para pensar y para verlas detenidamente, quizás. Esta es. Esta es la que me refería. Donde vemos, efectivamente, que ha utilizado aquí el uso del infrarrojo. Fijaos, los árboles, como ya nos enseñó Benito cuando hablaba de la sesión de fotografía científica, bueno, pues él experimenta y explora buscar sensaciones distintas o diferentes con el uso del infrarrojo. Y a mí me llama mucho la atención, fijaos, esos dos caminos paralelos que discurren las hojas y la carretera negra y las sombras que la atraviesan, que casi parecen eso mismo, traviesas de tener una fotografía, en este sentido muy, muy interesante. A mí me lo parece. Columnas de humo blanco, donde vemos una dualidad entre el paisaje y la intervención del hombre en esas chimenas en el segundo plano. Incluso, fijaos, me parece sorprendente. A mí esta fotografía creo que tiene muchas lecturas y un mensaje detrás que nos puede hacer pensar muchísimo sobre nuestra relación con nuestro entorno, hacia donde caminamos. Twisted tree no lo traducías algo así como... El twist es un baile, como sabéis. El twist es como girar, algo que gira o... Retorcido, efectivamente, sería justo. No encontraba la traducción más adecuada, por eso no la he puesto. Y este es este árbol que vemos aquí, con el sujeto en el primer plano y un fondo, pues un hito en este caso en el paisaje como vemos ahí, y un cielo vacío, en este caso con poca expresión. Golden Gate en 1959, una fotografía en la niebla, muy bueno, esto es algo más... Lo que pasa es que en este caso este autor no es tanto el objeto o lo que fotografía, sino lo que hay detrás, las sensaciones que llega a producir. Eso es lo que él pretende. Él tiene un pensamiento más allá del lenguaje exclusivamente pictórico incluso o fotográfico. Es un estado mental más profundo, algo que subyace en el fondo con mucha más intensidad. Luna en pared, incrustaciones, de 1964. Otra fotografía de corte muy abstracta, donde, desde luego, fijaos, además el título es muy ilustrativo, que nos puede hacer... Él pensaba mucho también sobre la potencialidad de los títulos, y en este caso esa luna, fijaos que parece... Podemos ver una cascada, una catarata, un cielo, en fin, cada uno... Y a cada uno además eso le producirá unas sensaciones, que yo creo que no tienen por qué ser las mismas en todas, pero como él decía al principio en esa cita, yo creo que al contrario, son distintas. A cada uno nos puede recordar o trasladar a un momento o lugar, a un estado de percepción o de sentimientos o de sensaciones distintas. Yo creo que hay esa distinción entre arte y objetivo que cita él también un pensador que se llama Gugger, que influye mucho en su obra, es el que en alguna etapa de su vida le hace ser un poco más místico y profundizar en algunas cuestiones de esta naturaleza. Escarche Tejado, Nueva York, en 1958. Una fotografía sorprendente. Fijaos esa botella que sitúa en el plano, que parece estar hecha desde una ventana, y como esas sombras que se han dibujado en el tejado enfrente, yo creo que está hecha a través de una ventana, obviamente, me da esa impresión. Y parece que, bueno, un espectro está saliendo del cuello de la botella, ¿no? Pillet Paint, es algo así, pared que se desconcha o pintura o desconchado, algo sería, más o menos la traducción, en Nueva York, en 1959. Aquí vemos una serie de tres fotografías de 1964, una con unas hojas y una pared de una vivienda, de una casa de cabaña, unas vigas de madera. La segunda es una ventana con unas sombras que se producen ahí, y la tercera es un ornamento de Navidad donde vemos una estrellita muy pequeña, que es lo único que quizás se nos antoja parecer ese ornamento que se refiere o alude a la Navidad, pero que seguramente sin el título seríamos incapaces de identificar. Bueno, una nueva serie, no me he atrevido a traducir la primera porque creo que hace referencia un lugar en Utah, la segunda, Cabeza vacía, en Rochester, y la tercera, Piedras rituales, en 1963. Fotografía absolutamente diferente a lo que hemos estado viendo quizás hasta ahora en estas sesiones. Bueno, dos obras que os recomiendo si alguno tiene más interés, una se llama Ritos y pasajes y la otra es un ensayo de Minor White en la Escuela de Bellas Artes de California. Y esta es otra cita del propio White. Strand, Stieglitz, Weston y Ansel me dieron exactamente lo que yo necesitaba, por aquel entonces, de cada uno. La técnica de Ansel, el amor de Weston a la naturaleza, y de Stieglitz la afirmación de que estaba vivo y de que podía fotografiar. Estas tres cosas fueron muy intensas. Esto me recuerda con uno de los ponentes de Sevilla, que es Martin Eisenhower, donde nos hablaba de fotografía y de arte, y empezó la ponencia con algo que me dejó a mí un poco asombrado. Primero decía que no nos iba a dar las respuestas sobre qué es arte y si la fotografía es o no arte, y recurrió a Stieglitz, y una de las citas de Stieglitz es que la fotografía no es arte. Entonces yo me quedé ahí, pero al final de su carrera Stieglitz dijo arte es la afirmación de la vida, y yo recuerdo que eso se lo comenté. Fijaos aquí aparece la afirmación de que estaba vivo y de que podía fotografiar. Bueno, pues yo creo que nos hace sentirnos más vivos la fotografía también. Este es White, ya en los últimos años de su vida, en 1900... Bueno, no recuerdo el año exactamente, pero murió en el 76. Ya bastante un personaje más adulto en las próximas edades de su vida. Y esta es una galería donde, bueno, fijaos que hay un montón de fotógrafos. Pero bueno, como a mí me gusta compartir también, y creo que he descubierto a lo largo de este año muchas fuentes y muchos sitios, y creo que es bueno compartirlos. Aquí podéis encontrar algunas fotografías de este hombre, pero de muchos otros fotógrafos. Así que se llama Galería de Fototractatus, en Flickr. Y entre otros, abajo a la izquierda, esa foto en blanco y negro que parece una especie de ojo negro sobre blanco, pues es una foto de Herbert Pointing, que es uno de los fotógrafos que veremos en la próxima sesión. Bueno, ya os he desvelado algunas de mis fuentes para la próxima sesión. Y con esto, pues hoy hemos terminado. Muchas gracias. 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 Gracias.